La automotriz eléctrica boliviana Quantum Motors tuvo un prolífico 2021, pues después de establecerse en las principales ciudades del país, para conquistar la preferencia de las personas que prefieren vehículos prácticos y eficientes que cuidan al medio ambiente, rápidamente se expandió comercialmente al Paraguay, México y recientemente a El Salvador. Una carrera que arrancó este año pero que no pretende parar en 2022, ya que desde la Automotriz Nacional anunciaron que iniciarán la producción de autos eléctricos en el Perú para convertirse en la primera empresa en producir estos vehículos en el vecino país, según el gerente de Quantum Perú, Alejandro Ríos, en una entrevista para el diario peruano El Popular. Creemos muy fuertemente que el futuro de la movilidad es eléctrico y es por eso nuestra presencia en Perú, un país ya muy maduro en el tema de la micromovilidad eléctrica, han aceptado las bicicletas, motos y scooters eléctricos, pero aún no hay en Perú autos eléctricos pequeños para el transporte urbano. Para la Automotriz Nacional, Perú será un mercado importante por su madurez en la electromovilidad, por lo que acelerarán su presencia en 2022 y además trabajarán con las autoridades gubernamentales y empresas privadas del Perú para la instalación de electrolineras, tal como sucede actualmente en Bolivia. Pronto vamos a tener en Perú el auto de fabricación de Quantum, que es un diseño y tecnología propia que ya no estamos ensamblando y fabricando en México, como también en Bolivia, y esperamos que a finales del próximo año tengamos la fabricación de esos autos también en Perú. Se está trabajando por ejemplo en Bolivia a nivel de electrolineras, en ese sentido creemos que el gobierno y las autoridades locales están apuntando hacia un cambio de la movilidad, y eso implica que poco a poco los grifos que ustedes les llaman acá vayan siendo reemplazados por electrolineras, o paralelamente haya estos servicios a medida que vayan surgiendo la demanda de estos autos. Si bien el negocio dominante en el Perú son los autos de combustión, desde la empresa nacional lucharán para que las bondades y ventajas de sus vehículos eléctricos lleguen a tener en tiempo récord una cabida en el mercado automotriz peruano. Tenemos ya en Bolivia prácticamente lista la planta de fabricación de baterías Quantum Batteries, que nos va a permitir suministrar baterías desde Bolivia hasta los puntos de consumo en Latinoamérica, y como te decía, pensamos ya a finales del próximo año tener la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos acá, los E3 y los E4 de Quantum, también vamos a tener un centro de distribución de baterías desde Perú para el resto de Latinoamérica. Entonces, con la fabricación de baterías realmente terminamos de cerrar el ciclo comercial que tenemos con la representación de vehículos, la fabricación de vehículos y, por supuesto, el componente más importante de los vehículos eléctricos, que es la batería. Entendemos que cualquier cambio de tecnología siempre es una barrera a vencer, pero los invitamos a que estén abiertos a ver los beneficios de la electromovilidad y, como les digo, una vez una persona se da cuenta de estos beneficios, pues realmente es muy difícil que se vuelva para atrás porque son muchos. Entonces, a la población en realidad le diría que se anime a probar un vehículo eléctrico. Nosotros aquí tenemos algunos vehículos de test drive y puedan corroborar en primera mano de que esto no solamente es una cosa que capaz veíamos en países europeos, veíamos que se estaba dando en Estados Unidos, sino que es una realidad acá en el territorio peruano y también se está dando a nivel Latinoamérica.